Si eres el que me quieres, ¿por qué crean que no? No te le cuido, pero siempre lo invito en tu trampa, amor No te vives si tú me quieres, sí Y el rostro que no hace esgrillación, no pienso en tu amor Que me hiciste de mi darme salsa, y no lo pido por el amor Si me dices para ti que soy, no dudaré, hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré, que serás tú en este corte Yo te vives si tú me quieres, por favor Me he sufrido y me he pedado tantos con tu amor De noche que no hace esgrillación, no pienso en tu amor Que me hiciste de mi darme salsa, y no lo pido por el amor Si me dices para ti que soy, no dudaré, hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré, que serás tú en este corte Yo te olvidaré, que serás tú en este corte Yo te olvidaré, que serás tú en este corte